¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez trajeron una coli enferma. ¿Lo tienes todo? Sí, todo lo que se me ocurre. Vamos. ¡Vaya, pareces emocionada! ¡Es la luz, Biff! ¿Qué? ¡El dicho! Más vale encender una luz que maldecer la oscuridad. ¡Nos hemos pasado dos años maldiciendo! ¡Encendemos los lejos y tenemos nuestra primera luz! Sí, solo hay un problema. ¿Y cuál es, Dick? La luz atrae a muchos bichos asquerosos y hace que sea más fácil que te encuentren. ¡Eh, ya estamos! ¡Mierda! ¡Zánganos! Pensaba que estaba despejado. No, ¿por qué tendríamos tanta suerte? ¡Cállate! Vale, creo que ya están. ¡Mierda! Vale, para arreglar este trasto, tengo que subir ahí. ¿Has hecho esto antes? No, pero hay una primera vez para todo, ¿no? Claro. Vale, venga, ayúdame. Vale, ¿listo? Uno, dos, tres. Si caes, no voy a poder cogerte. Vaya, gracias. Lo tendré en cuenta. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Trenacuajos! ¡Me encargo! ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a agafar! ¡Menos mal! Ha sido divertido Sí, vamos a tener que volver y repetirlo Sí, hablaré con esquizo para poner alambre de espino alrededor Eso alejará a los renacuajos Sí, son el tipo de trabajo de mierda que le gusta darme Sobrevivirás Venga, tengo que comprobar otra cosa ¿Tu parienta? Vale, ¿cómo coño? No es difícil sumar dos y dos, Dick La perdiste en el campamento de refugiados, al norte de Belna Y las últimas semanas vemos helicópteros de Nair ¿Esperabas qué? ¿Un milagro? ¿Que estuviera con ellos? Algo parecido Pero no está No Lo siento Mira, no pasa nada Vamos a dejarlo Vale Vaya, se ha corrido la hoja Ya casi está La corriente de todo el complejo pasa por aquí Bajé el interruptor para que no cortocircuitara Listo Cuando quieras Bien Escuchad Vale Sé que los últimos meses han sido duros No voy a negarlo Estamos faltos de comida, medicinas, joder De prácticamente todo Pero tenemos una buena cantidad de algo Y sin ella El resto no tiene sentido Ese algo es La confianza Hace poco Unos errantes llegaron al campamento Dijisteis que los echáramos Que no tenemos suficiente nosotros Que no podíamos Fiarnos de ellos Esta noche Es la prueba de lo que llevo tanto tiempo diciendo Nosotros necesitamos A todo el mundo Y quiero decir A todos A los que quieran Estar aquí A los que quieran Trabajar A los que quieran Ayudarnos a reconstruir Durante los últimos meses Ricky se ha encargado Pero no puede hacerlo sola Necesita ayuda Lo de esta noche va a pasar Porque acogimos a un errante en el campamento Y le permitimos Ganarse nuestra confianza Hoy Damos un paso adelante Para dejar la oscuridad Venir Venir Gracias Dios mío Los dos Tengo una botella de bourbon dentro Bueno, ese es tu pie Sí Buenas noches Oye ¿Qué te ha pasado? No es nada Vamos a ver a Adi ¿La mujer de la foto ¿Era ella? Era mi mujer Sí Pregunta tonta Lo siento No pasa nada Lleva Muerta mucho tiempo Pero No tiene que ser fácil Que te den esperanzas Y No No sé Ojalá Pudiera hacer algo yo Puedas ¿Qué? Dejar el tema Vale Adi Adi Lucias encendidas No creo que ella esté aquí Adi, ¿estás aquí? ¿Qué? Bueno, desnúdate ¿Qué? ¿Me desnude? Quítate la camiseta y siéntate Oye, mira, no es nada Deacon ¿Quieres una infección? Ya Puede que sea ingeniera, Dick Pero Eso no significa que Que no sepa curar una herida Sí, nunca lo habría imaginado Por la forma en la que Tratabas esos Interruptores y circuitos O lo que sea que hacías Vale Vale, ahora Puede que duela Solo Un poco ¿Listo? Vale ¡Ay, joder! Vale ¿En serio? ¿Y por qué no esperamos a que Adi vuelva? Tú aguanta Mira Ya está hecho Menudo llorón Te he dicho que no era nada Sí, eso has dicho Vaya Se nota que has estado en la guerra Sí, en más de una Coño, ¿es verdad? ¿De dónde es esta? ¿De Afganistán? ¿Del club o de después? No No me acuerdo ¿Y qué idea está? Nicky No estoy seguro de que Bueno, he oído a que Adi no le gusta Que a la gente en el tonto, de supuesto Sí Yo también lo oí ¿Y qué idea está? Ricky Dick, no estoy casada Vale ¿Por qué no vuelves mañana A visitar a Adi Para que te diga el buen trabajo que he hecho? Ricky Dick No No pasa nada De nada Eh, Dickon Quizá un día Tengas que encender una luz Hace frío Y está oscuro ahí fuera Así que ¿Por qué? Ya se va a la luz Y está oscuro ahí fuera Tengas que asesor